Hey, hey, ¿qué pasa chicos? Aquí Jin, 999, comentando Lo que en tu pantalla se mueve y lo que se mueve en tu pantalla es de medium Disculpad que voy a ponerme esto en pantalla grande para gozarlo más Full graficazos, madre mía Vamos a continuar donde lo dejamos en el anterior episodio En el cual, pues, descubrimos que... Que... Sadness Iba a decirlo en español, tristeza Pues nos trajo aquí por algún motivo, así que... Ir a ver los episodios anteriores si no habéis visto esta serie Que alta serie, madre mía Yo lo gozo No mucha gente más, la verdad Porque es un juego de miedo y ya sabéis que mi contenido principal Es como un poquito de Zelda, ¿no? Pero bueno, hay que traer de todo en esta vida Y a ver si llegamos a nuevos suscriptores con este tipo de variedad ¿Estás ahí? Vale, vamos a ir investigando cosas Vale, ¿qué tenemos por aquí? Es un poco lioso el tema de... De mirar a dos pantallas, pero bueno Es lo que hay, ¿no? Never mind Never surrender Otro papel Easy ¿Qué más hay por aquí? Vale, esta puerta está abierta en el mundo de... De Silent Hill, por así decir Así que nos... Hacemos un viaje extracorpóreo El ecuador Vale Tenemos una piececita Y aquí, what? Aquí nada de nada, ¿no? Ok Pues nos volvemos Vale, hemos conseguido Una pieza de una partitura Así que imagino que habrá más partes, ¿no? Ok Para aquí, what? ¿No? ¿No crees que el mejor estaría en un jardín de la guardia? ¿Qué tal con su familia? Richard no tiene ninguna familia Oh, el pobre hombre Es como si fuera... De alguna vez Nosotros estábamos en un once, ¿no? Bueno, no muy cerca, pero... Vale, yo le voy a cuidar Podría decirse que estaba como en un viaje extracorpóreo y no ha podido regresar. De ahí que te expliquen que parecía como ido. Vale, otro trozo de partitura, lo cual es bien. Gracias. Ojalá saber tocar música. Tocar música con algún instrumento, obviamente. Vale. Por aquí nada. Vamos a ver si sirve de algo. Oh, otro documento. Vale, cuando se queda así un poco muteado es por fallos de la gráfica. Igual está en una calidad más alta. Es que le he subido la calidad, así de lo costillo. Vale. He subido la calidad al juego. Digo, para que lo gocen el triple. Vale. Vamos a poner... Esto que hemos conseguido, que es el ecuador. Oh, fuck. Vale. Entiendo, entiendo. Si le doy a la boca, sube. Entonces hay que darle al ojo. Al ojo otra vez, para que baje. Al ojo otra vez. Bueno, en realidad ha sido suerte. No os voy a engañar. ¿Qué es eso? Oye, pues está muy guapo este juego, ¿eh? Si no lo habéis jugado y lo queréis jugar, pues... Recomendadísimo. Por cierto, en episodios anteriores me quejaba de las temperaturas de la gráfica. Y ya le he hecho un mantenimiento. Ya no se me pone a 85 grados. No va a morir el ordenador. Y es un avance, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando compras una tarjeta gráfica de segunda mano o tal, pues la gente pasa de darle un mantenimiento. Y tampoco te puede informar de sobre qué necesita. Oh, Lilia. Claro, eso sí va a decir que a lo mejor tristeza se llama Lilia en realidad. Lo cual estaría curioso de descubrir. Vale, por aquí... Ah, vale. Ah. Pulsa A. Atraviesa la piel. Con L. Yo he visto en algún vídeo que esto lo hace más rápido. Imagino que será con el ratón, ¿no? Poniéndole 50.000 de DPI a hacer... Ya está. Pero bueno. Oh. Aquí, ¿qué? Oh, unas llaves. Ajá. Vale, con esto imagino... Presupongo e intuyo... Que habrá que abrir esta puerta, la cual hemos dejado... Cerrada. Porque no teníamos llave. Locked. Vale, ¿cómo se hacía para combinar los objetos? ¿Ah, sí? Ah, easy. Vale, ya podemos entrar. Ah. Quiero cosas. No, esto todavía no. Quiero investigar todo. Un papelito. Distanciamiento. Ah. Ah, aquí está. La última pieza, lo cual es bien. Vale, ya la tenemos entera, completa. Bueno, ahí os dejo la partitura, por si alguno sabe tocar, qué sé yo, el ukelele. Y... Y necesita una canción para clase, ¿no? Vale, vamos a ver esto. Es una de las gafas. Por cierto, la experiencia para jugar a esto es con cascos, ¿vale? Y con un mando. De Xbox One o lo que sea. Ah, ¿qué es lo que se ha encontrado? Sí, él estaba solo llorando ahí. Él... Ah... ¿Qué es lo que se dice? No, me lo siento. Él era un amigo. Ah, Thomas. Ah, solo... Necesito un momento. Eso no es verdad, Thomas. Pensabas que... ...hacería. O sea, que algo iba a pasar ahí. Bueno, pues lo he dicho. La experiencia con el mando, más que nada, es porque cuando pasa una escena de estas, en la que tienes que reconstruir estos espectros, Tienes que usar el joystick, ¿vale? Y según vayas encontrando la zona, va vibrando más o menos, ¿vale? Entonces, eso está muy guapo, este juego. Se le han currado mucho, la verdad. Yo a este juego le dei un 11 de 10. Vamos, Richard. Estabas siempre ahí cuando te necesitaba. Déjame volver el favor. Ah, no lo sé, Thomas. ¿Qué es mi trabajo? La universidad. Richard, sé que te han derrotado. Supongo que finalmente te ha logrado matar a la mitad de las personas correctas. Venga con nosotros, amigo. Hazlo para mí. Para ellos. Entonces, ¿le trajeron aquí? ¿Quién significó por eso? Pues imagino que a algunas niñas, ¿no? Vale. Una vez tocada la partitura... Una vez tocada la partitura... Partituda... Una vez encontrada la partitura, quería decir... Pues podemos ir al piano este, ¿no? Esto es muy Resident Evil. Ah, todavía no hay. Claro, hay que poner la partitura... Claro, hay que poner la partitura... Ah, bueno, sí, con los botones... Ahora sí. ¿Tendrá copyright esta vaina? Ah, no quiero copyright... Por favor... Tengan piedad de este canal... Soy un youtuber pequeño... Ah... Vale... Let's go... Ahora aquí... El ray tracing se tiene que notar... Bueno, ya ha habido un lagazo... Vale... Aquí Wood... Fijaros cómo se ven... Los rayos... Dios mío... Realismo... Fotorrealismo, gente... Fotorrealismo... Vale, aquí Wood... ¿Veis? Aquí no vibra el mando... Pero si voy haciendo así... Si va vibrando y cada vez más... Perdido... Saggar Richard... Hermano索 Elיד y el embargo así... Basta un acceso a mi 30 horas... Comaincuentered enthusiasm... ¿Sabes, Lili? Te remindes de lo que soa��itas... Co Genau... De una女a al que conocía cuando tenía muy pequeño... ¿Repues a ella ad gì? Sí... Con un soonene... De una cagura cóλidad sin Bears... Cuidado de la... medea de la vida adulta. ¿Richard? Tengo una vibe extraña de él. Hay gris, sorpresa, y algo más. ¿Dónde hay que ir? Las mariposas, loco. Las mariposas. A ver, están aquí. Las mariposas. Estaba jugando con las tiendas. Aquí, lo compré especialmente para ti. Oh, una tienda? Es maravilloso. Gracias, Sr. Richard. Aquí, déjame... Eh... Por otro lado, ¿por qué no lo haces por ti mismo? Ah, ¿qué fue eso? Es como algo... que se estrenó dentro. ¿Qué? Vale, ahora sí, aquí, ¿no? Ah, el lacito, del que hablaban. A ver... No! No quería decir que... ¡Oh, Dios mío! ¿Qué he hecho? Se siente... frío. ¿Qué ha hecho, Richard? ¿Qué has hecho, perro? Seguro que matara a la niña o algo peor. No queremos detalles... de ese perro. Toca... Me dewritten algo tan tranquila. No, 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 no. No, no, no. Thought I could protect her. Idiot! What would you think of me? I've failed you. I've failed us. It's all falling apart. What? Yes, I know. No. No, I need to be sure. There's gotta be something around here. You want what? What? Look who finally decided to let me out of my cage. And only when you need my help. Surprise. Surprise. You know what? I'm not in the mood. Just tell me what you see. Come on. Come on. Yes, I can feel it. Okay. It's around here somewhere. Somewhere. Oh, real fucking specific. Hey, I'm trying to help here. You know, sometimes I wonder. Well, it doesn't make it easier when you keep me in the dark for so long. Oh, Christ. Thanks for that, by the way. Hell of a way to treat your soulmate. Oh, no. God damn it! There's nothing here! There is. Really? I'm never wrong about these things. You know that. Well, screw this. I should've known better than to listen to you. Wait. What? There. There. Where? What? There. 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 This is it! Okay. Okay. Oh God. What? You're building tension. Grab the fucking thing do you shut up No, no, no Page After Page It's like he's obsessed What does he... What have I done? What the fuck Me duele de verlo I've known I let him into my home It was like a father to me How could he do this to her? Fucking bastard Who could he? I told you we couldn't trust anyone but ourselves Keep it together Think I told you we couldn't trust anyone but ourselves What do we do now? We wait And when he comes back Oh just Whoa, 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 easy tiger Remember what's at stake here Just let me do What I do You better do it first Cause if you don't I will Kill him Thomas I Wasn't expecting you Thomas Is Is everything all right? My friend? Did you do it? Friend? Did I? What? My daughter My 13 year old daughter I entrusted her to you Thomas Did you do it? I I... I don't I found the sketchbook Forced myself to look through it Cover to cover Every single fucking page Tell me I didn't hurt her Richard Thomas Thomas Please Tell me I'm wrong Richard Tell me And I'll let you go I... It wasn't me Thomas You have to understand There's a sting Inside of me Shut up You... You have to believe me I wanted to die I'll make it quick I'll make it quick Thomas I'm so sorry She's my... Daughter I never wanted any of this I... I... I should never have come here I... 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 Thomas I... I swear I'll go away You'll never... Wait But you... No... Let me out Let me out Let me out No.... You know Ahora volamos. Pues sí, parece ser que no se hemos metido en la mente de Richard, que parece ser que está poseído por demonios o algo, ¿no? Que lo obligan a hacer cosas que en principio no quiere. Sí, este es el mundo de Richard. Ok, I got it. Este tiene también... Bueno, si hay algún tirón es por tema de que la gráfica, pues cuando llega a cierta temperatura, pues dice que hay que bajar un poco, pero sin más. Ah, para rechazar. O sea, tiene que ser como contra, ¿no? Ah, fa. Igual morimos. Ahí está. ¿Y por aquí qué hay? No hay nada. Bueno, ni tan mal. Ah, esta era su casa, ¿no? Esta era su casa, la que se quemó. I don't know. Una mano gigante ahí, bueno, unas cuantas. Ahora no corres, ¿eh? No puede hacer nada. Es así el juego. Pues se ve que flipas, ¿eh? Tengo unas ganas de que salga el village. Ah, es Richard de niño. Ah, es Richard de niño. ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve? Richard's big, ugly secret. La suma de todos sus demonios. Curioso. Fijaros cómo se ve esto, gente. A ver, el hombre corre, pero corre como puede, ¿no? Vale, cuchillo, importante. Eso es que va a haber carne que cortar. Vale, este hombre ya sabe dónde está metido, no tiene miedo, ya sabe de qué va la vaina. Es un hombre experimentado, ¿no? Lo que es en el tema de mundos psicodélicos. Psicodélicos. ¿A what? Vale, su padre, le dejó solito. Vale, su padre, le dejó solito. Tengo miedo, gente. Vale, aquí hay cositas. Aquí. Vale, esto sin más. Ok. ¿Y en el fuego? Nada. Pues seguimos investigando. Papeles. Ah, una pipa. Ah, vemos aquí algo en el cajón. No sé qué significa, pero bueno. Es algo como lo de en polvo eres y en polvo te convertirás. Literalmente. Estallido espiritual. ¿Qué es esto? Ah, es como lo que hacía la otra mujer. Ah, pero no puedo. No me deja. No tengo energía. ¿De dónde consigo energía, gente? Ah, de aquí. Una carta. Este tiene como en los dos brazos, ¿no? Es como... Ya otro nivel. Es nivel Dios. A ver. Lo siento, Bulma. Lo siento, Krillin. Lo siento, Trunks. Adiós, Goku. Hostias. Viva. Los gráficos de este juego. Maldita sea. ¿Cómo se ve esto, chaval? Espero que lo estéis gozando. Porque se ve espectacular. Igual queda el episodio un poco largo, pero en serio, merece la pena. Vale. ¿Slowpoke? ¿Eso no es un Pokémon? Madre mía, Richard. ¿Qué gráficos tienes, Krug? Eh, ¿qué es esto? Aquí. Voy a intentar traer más de mañana. Gracias, Richard. No puedo decirte cuánto esto significa a mí. Le llevaba comida a una tal Rose. ¿Quién es Rose? Yo estoy un poco perdido ya. Lily parece ser que es Sadness. ¿Y Rose? Rose. Pero, ¿qué es? Es... Es algo muy importante. Prometíme, que lo mantienes seguros. No sé, no caigo. Ah, era la mujer. Vale, por ahí hemos venido. No. Rose? Rose! Over here. Over here. Noob. Noob. ¡Madre mía, es precioso! What the fuck? Ah, esto es la mujer, que igual también la mató. Pudiera ser. Y ahora, what? Hay que volver al cuadro. Ah, por aquí arriba, tal vez. Mmm, ahí huele a cuernos, eh. ¿Qué opináis? Hay que poner cosas ahí, que cosas, vale. Eh, qué sé yo. Esto. Libro de Silent Hill. A ver. Oh, what, you want a bedtime story? Wow, casi me pega, eso no es. La foto. Ah, eso tampoco es. La botella. Porque es un borracho, ah. Oh, you little shit. What the hell did you do to me? Is it fat? Or are you again? Ungrateful little fuck. Get the hell away from me. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Muchas cosas pasando, gente. Vale, en esta cama había alguien llorando. Y con su energía. No, no, no. Hold on, mommy. No, mommy. Vale, easy. Let's go of me. Let's go of me. No, no, mommy. Please, no. 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 O sea, que esa gente que había ido a la casa de Richard y de la madre... Por lo visto hicieron algo malo. Bastante malo. No lo vamos a engañar. 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 Lo siento, Krillin. Lo siento, Trunks Bulma Vale, nos metemos al siguiente cuadro Y si hay punto de guardado Lo vamos a dejar por aquí Porque yo creo que hay 35 minutazos Ya dan bastante de sí Para un buen episodio Así que espero que lo hayáis gozado Que lo hayáis disfrutado Déjate un me gusta en este vídeo Compártelo para llegar a más gente Y nada, nos veremos en próximos vídeos Crux, besitos y abrazos a todos